La verdad es que desde muy pequeña supe que me gustaba la biología, yo creo que desde sexta de primaria, en la secundaria tuve un maestro biólogo que me adentró muchísimo a la carrera, a lo que hacían, en los áreas que me podía desarrollar, y creo que también influyó que mis papás en general los fines de semana nos acaban a días de campo, cuando había vacaciones nos acaban a lugares con poca gente, buscando que tuviéramos conexión con la naturaleza, y entonces ha sido un tránsito como muy fácil, yo nunca tuve que pensar qué quería estudiar, sino me habían dicho qué tenía que hacer para llegar a estudiar la carrera que deseaba. Entonces, no creo que no influyó el que fuera hombre o mujer, sino más bien las coincidencias de las personas con las que crecí, y la dinámica que tuve dentro de mi familia. Creo que por razones de género, porque lo mismo le ha pasado a compañeros que son de género masculino, pero si es una constante que para hacer ciencia, no importa si seas profesor, investigador o técnico, o aficionado, la verdad es que conseguir recursos siempre es una dificultad. Entonces, más que si es porque eres hombre o mujer, es que en México se le apuesta poco a la ciencia en general, y eso hace que nos enfrentemos todos aquellos que nos desarrollamos en este ámbito al problema de conseguir recursos. Yo creo que más que una perspectiva de género, lo que se tiene que entender es que es importante generar ciencia básica y ciencia aplicada para que los países sean independientes. Si tú eres independiente en tecnología, eres independiente en tus investigaciones, los recursos que tú tengas, los aplicas para eso, vas a poder tener una mejor calidad de vida para tu población en general. ¿Cómo lograr eso? Pues haciendo con ciencia, y eso nos toca a los que hacemos ciencia. O sea, el que la gente nos sienta de repente tan lejos y sea algo, ah, quién sabe qué hacen, no facilita que el recurso llegue. Cuando la población en general está enterada y se ve beneficiada de ello, hay una misma presión social que favorece, que impulsa el que se apoye a la investigación. Cuando lo ven como un gasto que no les beneficia, la misma sociedad lo ve poco productivo. Entonces, presiona para que esos recursos se vayan hacia otras instancias. O su forma de aproximación hacia la ciencia siempre es como, pues no soy tan bueno, ¿para qué lo hacemos? Hacemos poco atractivo muchas veces las pocas ferias de ciencia que hay, ¿no? Son masivas, no hay como una intención real, yo siento, de llegar a todos los estratos sociales, se nos empieza a acotar, entonces eso no facilita. Entonces, más que si es a nivel género, yo creo que lo que tenemos que apostar a vernos como una unidad, a aquellas personas que hacemos investigación y los que se ven beneficiados para poder demandar esto, ¿no? Y facilitar hacerla y ser más independientes en todos sentidos. Creo que eso no tendría que ver con el género, sino la intención de la sociedad, de vernos como una unidad. ¡Gracias!